Se llevó a cabo la reunión en plenaria del Cuarto Foro de Países Exportadores de Gas en esta jornada y nos contactamos con Mayerlin y Quintanilla, quien se encuentra en Santa Cruz. Adelante por favor, Mayerlin, buenas tardes. Buenas tardes, Karen, y a los amigos que se encuentran una vez más bajo la señal nacional de Avella la Televisión. Y precisamente ya el cierre del Cuarto Foro de Países Exportadores de Gas en esta oportunidad el presidente del Estado de Morales está brindando un almuerzo a las distintas autoridades de los países que han llegado hasta territorio nacional, así como a las autoridades de empresas internacionales que también se han dado cita en nuestro país para poder escuchar acerca de las determinaciones que se han tomado en este Cuarto Foro de Países Internacionales. Si ustedes ven en imágenes, están realizando el almuerzo a esta hora de la tarde con las distintas delegaciones, 17 delegaciones que han llegado hasta Bolivia, Santa Cruz y respectivamente se están haciendo escuchar a estas delegaciones nuestra música tan tradicional, se trata de Los Carcas, un conjunto que ha pisado los distintos continentes del mundo, haciendo conocer nuestra tradición en música, rica tradición en música, colorido y folklor junto a su baile. Pero también es momento de dar a conocer acerca de que durante estos cuatro días se han firmado importantes acuerdos dentro de lo que es inversión hidrocarburífera. Es así que Gazprom, una empresa rusa, no nueva en la inversión para la exploración de hidrocarburos en nuestro país la jornada pasada, ha ampliado su intención de inversión en el territorio nacional, firmando seis acuerdos e intenciones de realizar mayor exploración en nuestro país. Gazprom siempre ha tenido a Bolivia como una de las regiones prioritarias en Sudamérica para la adquisición de activos de gas y petróleo, así como la exploración de nuevos mercados con gran potencial. Actualmente en este país están operando dos oficinas de representación de Gazprom Internacional, localizadas en las ciudades de Santa Cruz y La Paz. Bolivia es el tercer país más importante de Sudamérica en volúmenes de producción de hidrocarburos. El país extrae cada año más de 20 mil millones de metros cúbicos de gas natural. La mayor parte de los recursos extraídos se exportan a Brasil y Argentina. Las reservas probadas de gas natural de este país latinoamericano se estiman unos 11 billones de pies cúbicos. A Bolivia se lo conoce a veces con el sobrenombre de Tíbet de América y es por su potencial hidrocarburífero y su seguridad jurídica y legal para las inversiones de empresas del extranjero. Hacen que sea un país que llama a las inversiones. Tal es el caso de la presencia de Gazprom en Bolivia. Y por supuesto tenemos varias empresas que trabajan en Bolivia y en particular podría mencionar la empresa Gazprom que tiene una actividad muy variada y trabaja en el desarrollo, en la producción y también en lo que es el gas vehicular. Y quisiera también destacar la cooperación estrecha entre Gazprom y la empresa nacional de Bolivia y PFB. Recordemos que el pasado 2016 la firma Gazprom puso en marcha el campo Inkawasi, lo que ha permitido en la actualidad que las tres líneas estén funcionando en su totalidad, por lo que el primero de noviembre de esta gestión se produjeron 2.8 mil millones de metros cúbicos de gas y 300 mil toneladas de condensado. Y es por supuesto un honor para nosotros de ver que una empresa rusa está desarrollando el esquema general del desarrollo de la industria de gas en Bolivia hasta el año 2040. La presencia de esta empresa rusa es importante para los objetivos de industrialización en el territorio boliviano. Así lo dio a conocer el ministro de Edo Carburos de Bolivia, Luis Alberto Sánchez. Seguramente las próximas semanas vamos a llegar a acuerdos importantes con el operador Total, que también está dentro de Gazprom, de aumentar a 11 millones de metros cúbicos, interconectar el Inkawasi 3, perforar el Inkawasi 5, así que tenemos mucha inversión todavía aquí en Inkawasi, gracias a Gazprom, que hace un aporte fundamental en la sociedad, que conjuntamente está con Tec Petrol y Chaco. Asimismo ya se ha iniciado el análisis y el trabajo del área ASEO, que tiene importante potencial hidrocarburífero. La presencia de esta empresa rusa es importante para los objetivos de industrialización en el territorio boliviano, así lo dio a conocer el ministro de Edo Carburos, Luis Alberto Sánchez. De igual manera estamos definiendo últimos detalles que hagan inversiones y empiecen a perforar el próximo año ASEO, un campo importante, un megacampo, y hoy también hemos firmado el inicio de negociación de dos campos, que es Bitacua y La Ceiba. Por otra parte ya se ha iniciado el trabajo y análisis del área ASEO, que tiene un importante potencial hidrocarburífero, donde la empresa Gazpond tiene la intención de invertir. Uno de los temas es cambiar la matriz energética de todo el parque automotor de transporte público interdepartamental. El presidente incluso se ha reunido con las federaciones, los choferes han ido a Rusia, han probado los vehículos, estamos en una fase de determinar cuántos vehículos, las características, también Gazprom, a través de Gazprom, nos han donado un camión, seguramente van a llegar nueve vehículos entre camas, gas y lada. Es importante conocer que Gazprom, empresa rusa, dio a conocer que Bolivia es un país ambicioso en la producción de gas, por lo que continuará creciendo en los próximos años, tanto en sus áreas de reserva como de producción. Amigos, hemos llegado al final de este despacho informativo, en lo que es el cuarto foro de países exportadores de gas. Más adelante en la jornada vamos a tener más detalles sobre este foro.